la isla se encuentra actualmente cerca de grecia las costas de grecia vale es un enclave bastante perdón es un enclave bastante bastante bien ubicado para aguas internacionales vale esta isla controla perfectamente la entrada y salida del mar negro y posiblemente cerca casi todo lo que lleva con una tele comunicación vale está llevado a que rusia tome la isla por la fuerza en el noreste de la isla vale o es ésta no se encuentra bien activo hasta como vemos aquí hasta hace dos semanas hace dos semanas otros fotos satélite veis como tenga el aeropuerto se encuentra con actividad abajo bombarderos tú lo veinticinco vale para que no conozca estos bombarderos son bombarderos nucleares con capacidad nuclear son capaces de operar a muy alta actitud y con mucho rango vale después pongo las características que me han pasado la de inteligencia vale nuestro objetivo es infiltrarnos en el aeropuerto y eliminar estos objetivos vale los objetivos consistirán en destruir estos tres tú no veinticinco vale bombarderos vale nos vamos a infiltrar de forma marina con equipo de buceo ya que están callados de esto o directamente no están como está el espacio aéreo ni la vía terrestre de asilo vale después lo suelen ver en youtube para eso los equipos el equipo del destructor nos ha preparado una barca aquí en la prop en la poa la popa es la popa del destructor y está preparada vale para salir pongo si queréis una foto del este es el objetivo cobra como veis dos tres guardias y poca actividad vale no se espera que no se espera que salga que salgan que salgan el caso lo que tiene años es un objetivo en clave es de pala no de moto perdón este es el objetivo hotel vale perdón este es el cobra vale uno de los turnos 25 se encuentra repostando vale hay que darse prisa porque no sabemos si ya se puede salir o no vale entendido os pongo las características que me pasaron lo queréis ver vale había y tres vehículos hombre si vamos a destruirlo poco nos interesa las características yo pongo las características por si os interesan vale vale algún punto en particular donde poner los explosivos según inteligencia lo más viable es ponerlos en las ruedas y demás llevar tres cargas a una carga grande y ponérsela en las ruedas vale yo creo que con esa pnt basta vale 112 vale vale abrimos mapas un segundo vale como veis los tenéis marcados en el mapa como objetivo cobra que está al sur del aeropuerto y objetivo hotel que está justo en medio del aeropuerto vale el aeropuerto no sabemos qué actividad terrestre tiene ni sabemos qué batallones se encuentran ahí vale por lo tanto será un objetivo de infiltración tendrá que ir todo el mundo silenciado y con el menos ruido posible vale es una inteligencia ha habido un poco de actividad de barcos pesqueros al sur pero no nos podemos fiar vale entonces saldremos en lancha dirección norte desde el usc liberty el líder de elementos marcará donde dejaremos donde se dejará la lancha y os saltaréis al agua ya que un equipo de buceo os acercaréis vale copi copiado quiere que te guíe vamos en 0 19 para ya puedes ir tirando hacia la derecha 20 grados más o menos si déjame te lo confirmar vale acabamos de pasar pulpo más para la derecha 25 grados 25 no tanto si echarpe informe hemos pasado pulpo interrogo hemos pasado el punto pulpo ah qué problema tío interrogo informo me interrogo bien táctico me copia informamos hemos pasado el punto pulpo aquí táctico le copia vale vamos por 0 copiado al elemento sar acaba de pasar el punto pulpo copiado más grados de 5 grados más por la derecha no luces luces a la luces a la a nuestra una no al puto pesquero eh confirmó pesquero a la una no en principio tenemos que ir vamos de sigilo eh por eso que no lo vean eh hemos llegado almeja o que pesquero a las 3 si almeja en 3 39 40 vale 40 hemos sobrepasado el punto almeja silencio de radio seguimos suave 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 al suelo al suelo al suelo no v no tanto no cheating equipamiento, alguien que tenga ojos presente, tengo telemetría vale, espartano haz una visual y marcamos posibles contactos necesito algo de elevación o por lo menos poner rodilla nos acercamos hasta el un poco más adelante, unos 30 metros que tenemos ese saliente en mi posición tengo el objetivo Oscar corrección cobra identificas algún algo, algún contacto algún negativo, negativo, solamente veo los timones de los aviones cuidado chico, estamos en la pista misma espartano, a ver si puedes identificar si tienen los contactos, visión nocturna o tengo una mierda aquí listo levanto contigo si, un par de efectivos que hagan la visión va, la moto tengo sorpresa yo también llevo salud vale, patrulla sobre la carretera al lado derecho tenemos un puesto de al suelo su puta madre vale ya he visto el otro joder al suelo chicos al suelo señor tengo visual a dos operativos donde el objetivo cobra con un cambio de combustible vale chicos vamos a ir por detrás de la antena porque esa torreta porque esa torreta nos tiene aquí por detrás de la antena vamos repite al suelo al suelo sería bueno abatir esa luz tiene una persona vigilando toda esta área pero tenemos tiro efectivo no se si llevamos tirador negativo 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 vale vamos a ir hasta el muro vamos a abatir lo que tenemos ahí en el vamos a bueno chicos vamos a tomar el objetivo cobra vale vamos a ir hasta el muro y intentar abatir lo que consigamos bueno intentar abatiremos lo que consigamos de este lado de la pared entre el hangar y la pista porque por detrás está el VTR recordar listo copiado copiado aferro vamos a hacer saltos en grupos pequeños vale en binomios que alguien revise el foco barrera ten un ojo en el foco aéreo donde apunta copi primer binomio que haga un pequeño salto hasta la caseta en freite está montándose acá ojo joder que ilumina me cago en dios es fuerte del foco ilumina toda la pista literal puñetera madre salta sal sac te necesito barrera detrás de ti vale espérate que mire avísame está mirando hacia la derecha del todo que hacemos saltamos ya barrera si aquí estoy avísame para saltar eh para 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 espera está apuntado se acabe cuidado que está apuntando echa para atrás ¿verdad? si lo echa muy rápido hacia atrás espérate para ya ser el patrón que tiene ahora vámonos vale puede saltar copia te quedas solo barrera barrera incorpora que ya estoy revisando yo el foco ¿vale? vale saltando cuidado cuidado ahora ahora hay tres jefes tres uno en la parte trasera si yo conté también tres dos a la izquierda y uno a la derecha exacto en posición estamos todos espartano y dorus que vais por delante tenemos a tres packs dos apoyados en el camión de combustible y uno unos 20 metros más adelante vale quiero a cuatro efectivos cuatro pues vamos todos mejor hostia que coño cuatro hay cinco uff que coño cinco hostia seis es un pelotón al menos al menos seis packs por lo menos tiene que haber un pelotón 7 y aumentando vale y por detrás tenemos al BTR ¿verdad barrera? oh hay que ir por un lado por un flanco y por otro tumbarse lo sé empieza lo interesante un momento chicos vamos a ver si es más viable ir por detrás pero perdemos a estos aquí vale el BTR ya no está en la carretera entonces vamos a intentar mejor ir por aquí por detrás para intentar sorprender a los que están en el avión listo todo el grupo si si vamos a ir todos pero espera un momento que vamos a ir saltando un momento para yo les voy indicando si barrera tienes aquí con talio dime ir hasta esta caseta de electricidad que está aquí enfrente si ir los dos en binomio a ver a ver como ves como ves el pelotón ese que tiene vale avisa de la salta que la luz no está al suelo un segundo un segundo entonces avisa me soltamos ojalá que regrese ya ya se puede soltar ahora soltar si soltar los dos charpes y dime espantada ah hola madre tenemos dos y trago abrimos fuego si si abrimos fuego que tenemos dos caídos tenemos el VTR aquí detrás del cuidado bueno cuidado que está el VTR estoy operativo espartano en tierra de Rusia necesito apoyo a los heridos necesito apoyo aquí tenis espartano carga colocada en el VTR por si se mueve pasa para atrás pasa para atrás pasa para atrás inconsciente esta es una mierda de arma joder vale sac dime situación espartano necesita lo tienes detrás donde estábamos antes me estoy vendando me estoy vendando estoy más o menos bien detrás lo tienes entero bordenes arpe si 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 vamos a recuperar los heridos y avanzamos hacia el primer avión estamos estamos listo vamos saltando sac hispano donde estás estabas aquí enfrente negativo ya no me va a preocupar el foco vamos avanzando vamos avanzando hacia el primer el camino vale tenemos limpio el primer objetivo colocar las cargas y continuamos vamos regrupar regrupar listo me dijo a colocar barrera en retaguardia cojo cobrir 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 enfrente enfrente negativo visual franco izquierdo que hacer tu franco izquierdo sac necesito apoyo en retaguardia voy jodido como estáis chicos reportes Estoy colocando cargas. El segundo pájaro. Que uno... una visual en la pista, hacia la pista. ¿Dónde esta barra tiene cargas? Barre, ¿dónde está? Estoy en el hangar al lado del VTR. No tengo visual. Esa posición del hangar que está enfrente para protegernos. Copy. A tu izquierda. Un poco más a la izquierda. Te veo. Salto. Cojo a la derecha, cojo a la derecha, perdona. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Los heridos? Retaguardia. Vehículo, camión por la pista, ¿eh? Con tropas, supongo, ¿no? Esa firma. En vanguardia, firma, a 12. Sal lejos, sal lejos. Vamos a intentar ir por detrás. ¿Cómo lo ves, hermano? Limpio por ahora. Vamos adelantando por la derecha. Vamos adelantando por la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!